bienvenidos carmaniacos soy luis de mendieta estamos hoy en una prueba más seguimos en pandemia yo sigo grabando en pandemia hoy que estoy grabando es lunes 20 de abril y bueno este vídeo lo verán próximamente entonces realmente este vídeo yo creo que estará en mayo bueno no sé ustedes saben la fecha hoy quería es no olviden suscribirse dejar sus comentarios darle click a la campanita para que les llegan las notificaciones síganme en arroba carmania mx y arroba luis demen nos estamos viendo y leyendo por ahí sobre todo en esta época en la que hay que estar más cercanos unos de otros y bueno les presento este ateca ford drive en su versión excelente que viene a ser una gran opción para todos aquellos que pedían una atracción integral vamos a conocerlo seat nos prestó esta versión ford drive de la excelente que sería su versión internacional de la media esto ford drive temo decirles que después de haber grabado todo y de hacer la investigación correcta para platicarles un poquito más de este producto tengo que decirles que el sistema ford drive sólo estará disponible y exclusivamente para el uso de cupra entonces esta seat o este seat es uv lo único que tiene es que estamos probando la versión excelente en su modelo 2020 y que pues de pasada cuando lo tuvimos experimentamos un poquito lo que era la atracción ford drive que vendrá en cupra y que les puedo decir que en cuestiones de diseño en cuestiones de exterior pues es el ateca que conocemos pero se ve muy bien con los detalles en rojo sobre todo este gris con ese rojo y los colores plateados del de la parte baja de la fascia le hace ver mucho mejor entonces realmente esta versión excelente creo que es bastante buena si lo que queremos es un producto intermedio en lo que es la casa española y queremos tener absolutamente lo que nos gusta un vehículo que se vea bien con ciertas cuestiones diferenciadas de lo que sería lo normal o la base y que pues tenemos ciertas cuestiones también adicionales en cuanto a nuestro equipo de este pues nuestro equipo interior no entonces bueno pueden ver los detalles en rojo los detalles plateados en la fascia le hacen ver mucho mejor se ve mucho más atractiva y mucho más agresiva de lo que realmente es en cuestiones de seguridad tenemos pues lo que ya es de serie en toda la gama 7 bolsas de aire sistema isofix en los asientos abs asr control electrónico de estabilidad y aviso de llanta baja el xds entonces creo que es una camioneta muy completa aquí vemos estos los rines me gustaron mucho eso sí rines de 18 pulgadas yo por ejemplo le hubiera pintado los calipers en rojo darle otra vista o terminar de completar esta vista con los detalles en en rojo que tienen las molduras vemos que también en la parte baja de la fascia trasera tenemos estos detalles en color plateado con rojo que le hacen ver muy bien y creo que eso es el detalle del de la paquetería por decirlo de alguna manera excelente el tener una camioneta diferenciada que se vea bien y que sobre todo ofrezca lo que el cliente está buscando entonces si vamos por ahí es increíble el sistema for drive creo que es una muy buena pues una muy buena suma a todas las cuestiones que tenía de equipo lástima que sólo se irá a cupra por cuestiones quizás de precio o por no excederse en equipamiento y de ofrecerlo en su producto gama y su producto estrella más bien no gama su producto estrella entonces bueno si es por eso pues entiendo un poco ahora creo que lo demás sabemos que sea tiene unas luces maravillosas que se ven muy bien que le ayudan a acentuar las líneas exteriores de diseño que ayudan a terminar por ejemplo en este caso la cintura que llega a la parte trasera se remata con las luces le viene muy bien el nombre centrado con la separación de letras creo que eso se ve increíble me gusta mucho a teca la verdad es que lo diré al final del vídeo pero a mí cupra teca cupra me parece un productazo y sería un suv que traería sin remordimientos ahora creo que el tener un producto sacar una versión y vender sólo mil unidades 500 y luego quitarlo no le gusta del todo a la gente en lo personal a mí no me gusta que haya salido el 4 drive y después cuatro semanas cuando estamos editando el vídeo pues ya no existe esta versión entonces bueno eso sí sería un tema que no es una versión de edición especial ni mucho menos que creo que habría que cuidar un poquito ahora en cuestión de motorización sabemos que las tres opciones está el excelencia fr ofrecen el mismo motor 1.4 litros tsi que hemos visto en muchos de los productos ya de la de la familia y que nos entrega 150 caballos a las 5000 vueltas con un torque de 184 libras pie desde las 1500 hasta las 4000 con una transmisión automática de ocho velocidades que además tenemos paletas detrás de el volante y modos de manejo la tracción en este caso es for drive en la excelencia que ustedes busquen en el concesionario si es que ya no hay de estas todas serán tracción delantera el 0 a 100 en 9 segundos el consumo que da la marca en consumo mixto es de 16.8 a mí me dio 14.6 kilómetros por litro y en ciudad me dio 10.2 kilómetros por litro ciudad de méxico para todos aquellos que quieren siempre como que saber recuerden mi altura recuerden bueno no mi altura la altura de mi ciudad recuerden todas estas cuestiones que nunca nos van a dar los valores reales que a la marca porque estos son valores óptimos y bueno pues yo tengo un problema de altura sobre el nivel del mar que también puede afectar mucho estos valores y son los consumos que me da a mí entonces si alguien viviera en cancún seguramente podría tener mejores mejores consumos y respuesta incluso el motor aunque es turbo y no se siente tanto pero seguramente hay algunos valores que cambiarían cajuela tenemos una muy buena cajuela la verdad es que 510 litros es suficiente llanta de refacción temporal entonces 510 litros es suficiente para llevar a toda la familia creo que en eso es una muy buena camioneta tenemos muy buen espacio la apertura de la cajuela es muy buena y lo único que perdemos en esta versión es que la tapa de la cajuela no es eléctrica algo que creo creo sería bueno ponérselo ahora el espacio interior también es bueno pueden ver que para piernas es un poquito justo si fueran personas de 190 el espacio para hombros y cadera es bastante bueno incluso para cabeza con todo y el techo panorámico tenemos muy buena altura hacia el techo entonces eso nos ayuda mucho otra de las cosas que me parecen muy bien pensadas es que tenemos cargadores en la parte trasera además de salida de aire acondicionado lo que ayuda mucho si llevas familia bebés o si llevas familia niños más grandes que van jugando en el ipad y demás bueno creo que todo esto ayuda a que sea mucho más llevadera la vida dentro de una camioneta cuando se va en carretera el techo panorámico por supuesto le mete mucha luz y hace que luzca mucho más estos asientos que la verdad los delanteros tienen muy buena sujeción lateral me parecen muy buena opción y la verdad es que en eso sea si se ha esmerado en mejorar muchísimo sus interiores para que la gente empiece a diferenciarlos y a pesar de ser la marca que volaba entre volkswagen y audi empieza a colocarse con un nicho de mercado muy diferente pantalla de 8 pulgadas no tenemos clúster digital completamente sólo la pantalla central con los datos de la computadora de viaje y algunos otros datos del auto aire acondicionado de dos zonas les decía paletas en el volante y tenemos luz ambiental led que también se agradece porque esto ayuda mucho a darle otro mood al auto en su modo bueno al ir en la noche a mí en lo personal me gusta mucho que se pueda tener este tipo de luminaria porque le da mucha más vida a nuestro interior ahora tenemos un volante forrado en piel multifunciones que ya conocemos con por supuesto el detalle excellence o la marca en la parte baja del volante de la x les decía cluster de instrumentos únicamente con pantalla al centro que también hemos visto en todos los demás productos de seat sobre todo en los de gama baja y lo demás pues el centro del tablero ya lo conocemos y este no ha cambiado en lo absoluto doble entrada de cable usb o para cargador de usb en la parte frontal aquí en esta versión a diferencia de la tope de gama no tenemos cargador inalámbrico que serían un poquito las diferencias que tenemos entre versiones y que sin lugar a dudas no son tan marcadas no que nos hicieran tanto ruido en la cabeza ahora muy buena imagen creo que es de lo que goza teca me gusta mucho esta versión excellence for drive recuerden deja de existir a menos que la encuentren pero la versión excellence 526 mil 600 pesos creo que es una gran opción en el segmento de SUVs por el tamaño interior y por el tamaño exterior además del equipamiento sin duda teca se colocó como un gran producto sobre todo con la salida de tiguan que dejó un gran espacio porque tiguan creció entonces la gente que buscaba una camioneta pequeña de buenas capacidades de buen consumo y sobre todo con un interior ad hoc a lo que estaban buscando se quedó como en el limbo porque tiguan creció y abajo ninguna otra de la marca venía entonces sead decide sacar a teca le va muy bien y ahora empieza con versiones mucho más allá de lo que conocemos incluso hay una cupra teca y ahora una for drive que es esta en su versión excellence con estos detalles en rojo en la carrocería que le dan un look mucho más divertido más atrevido incluso unos insertos en la parrilla en la parte baja más bien de la fascia que le dan mucho más un tono de agresividad a lo que era la imagen de este producto entonces bien bien logrado por sead me gusta ahora el manejo es muy bueno el motor turbo ya lo sabemos el pequeño turbo la que tiene al principio son cosas que no estamos experimentando como nuevo más bien estamos teniendo un producto con ciertas cuestiones al exterior diferentes además de la parte mecánica en cuanto a llantas en cuanto a sistema de tracción que creo que viene por la oferta que había antes de muchas de las competidoras de tener all wheel drive y que fueron quitando por temas de precio creo que en este caso sead por medio de la teca valoraron que había muchos clientes que se quedaron también en el limbo pensando en que querían una camioneta con estas capacidades la utilicen o no lo utilicen ese no es problema de la marca la marca tiene que ofrecer lo que la gente estaba buscando y en este caso sead pues se dedicó a revisar qué era o dónde había un pedacito en dicho de mercado para cazarlo y tenerlo furtivo para ellos entonces esto es lo que logra la teca for drive en esta versión excelente que a mí me parece preciosa como se ve este color creo que la hace lucir muy bien con los detalles en rojo resaltan mucho el gran techo panorámico es una de sus ventajas el que tengamos el cielo negro la pantalla que ya conocemos creo que quizás lo que vamos a extrañar es que en este no haya un upgrade y tengamos un clúster digital simplemente tenemos el clúster intermedio de los diales que ya conocíamos de productos anteriores que tampoco es que nos haga falta pero pues si ya lo hemos visto en otros productos creo que por eso es que sentimos que pudiera o debería de haberlo tenido pero fuera de ese caso aire acondicionado de dos zonas con salida en el túnel trasero bueno es más bien en la parte trasera del descansa brazos para las plazas traseras muy buen espacio la calidad de los asientos es muy buena me gusta creo que es una es un SUV muy bien logrado porque es compacto es divertido con una motorización muy buena porque si llega a ser bastante bueno su consumo si lo cuidamos entonces eso es bueno la verdad a mí me dio un consumo medio de 10.2 kilómetros por litro un consumo con cómo decirlo como ahora hemos estado en esta cuestión de la cuarentena pues lo saqué segundo piso periférico todo iba vacío entonces pues aceleramos un poquito de este producto entonces mi consumo quizás no fue tan bueno pero tiene un modo de desactivación a dos cilindros lo que entonces en el tráfico y en la ciudad y en un manejo no tan rudo por decirlo con el acelerador podría subir mucho más el consumo en cuanto a kilometraje por litro o sea que sea menos porque como dije más no me vayan a crucificar si subirían más los números de kilómetros que entrega por litro pero entonces sería un mejor o un menor consumo de combustible para dejarlo claro entonces creo que lo logra bien lo lograr lo bueno de este producto creo es la imagen exterior las luces led el como como tiene está sello de la marca impreso y con esto pues logra por supuesto traer a muchos más clientes ya muchos más personas que quieren y buscan este tipo y esta calidad de productos en su visa entonces si a mí me preguntaran la teca me parece un buen producto definitivamente si tuviera el dinero me iría por una teca cupra sin pensarlo pero con los ojos cerrados porque se me hace un productazo se me hace guau pero si necesitamos algo para la familia sin un exceso de caballaje sin ser tan ostentoso bien me gustó yo soy luis de mendieta este es ateca for drive en su versión excellence nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho quédense en casa cualquier cosa escriban por ahí no estamos contestando hasta la próxima no estamos contestando hasta la próxima